Pero le pregunto, porque igual es importante que usted nos aclare una cosa, una información que salió en Noticel hace unos días. Dicen que usted adquirió una propiedad en Puerto Rico, en Dorado, y que la adquirió en cash. Díganos si eso es cierto, si no es cierto, que era más de un millón de dólares y que la compró en cash. Absolutamente es cierto. Por favor. Ahora... ¿En cash? ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. ¿La compró a un millón de pesos en Dorado, cash? Sí, no, más de un millón de dólares. 1.02 millones. Sí, 1.1. Wow. Ahora, a mí lo que me sorprende es lo siguiente. Llego a Puerto Rico, ¿verdad? Compro una casa, tomamos nuestra fortuna que tenemos en el banco, y ¿dónde nosotros invertimos esa fortuna? Aquí en Puerto Rico. En Puerto Rico. Ahora, déjame contestarle. ¿Por qué no me pregunta cuánto ganó la hora el abanil? ¿Cuánto ganó el electricista? Le voy a asegurar que no ganó el salario 7.25 la hora. Que muchos multimillonarios en este país, que tienen yate, que tienen Mercedes, que tienen casa, y no le pagan sobrero. Lo que pasa es que no es normal. En mi casa se le pagó a todo el mundo excelentemente. Y eso yo creo que es lo más importante. No es cuánto Luis Gutiérrez gastó para comprar su casa. Milloncito de cash es mucho dinero. Pero, hermanita, 175 mil dólares al año por 26 años, suma, calcula. Pero ¿sabe algo? La derecha siempre va a buscar dónde es que vivo yo y cómo vivo yo. Pero no preguntan, gobernador de Puerto Rico, Luis Fortunio, ¿cuánto dinero se está ganando? Se ha cuestionado. Entregándose, entregando a su puesto político como exgobernador. Se ha cuestionado. ¿Y qué está haciendo el pueblo? Ahora, déjame decirle, usted pagó por mi casa. ¿Alguien de ustedes pagó por mi casa? ¿Alguien del pueblo de Puerto Rico pagó por mi casa? Yo no la pagué casi. Nadie. Bueno, congresita.